No se puede matar a nadie, y yo hasta ahora creo que no he matado a nadie. Ok, vamos a hacerlo bien. Ahora sí, vamos a hacerlo bien. ¿Qué ves? Las cuatro. Va a ser dificilísimo porque... Es así, hay que hacer Spare todo el rato. Pero claro, la tía... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Esa es la peor. Joder, qué difícil es esta mierda. Stop it. Stop you. You're the one attacking me. Stop looking at me that way. Like what? Not that. Tata pa pa... Tata pa... Tata pa... Tata pa... Si me mezo. que yo creo que ya no señora yo creo que ya mira se le está yendo no me quiero atacar i know you want to go home but but please go upstairs now I promise I will take good care of you there I know we don't have much but please go upstairs no pathetic is it not I cannot save in a single child no I understand the ruins are very small once you get used to them claro que no menos mal a ver es que realmente quiero hacer esto bien vale if you truly wish to leave the ruins que no es fácil es que no es fácil lo fácil es acabar con todo pero yo no quiero acabar con todo I will not stop you however when you leave please do not come back I hope you understand oh y me da un abrazo y pensar que yo la mate la primera vez en una radia goodbye my child goodbye Toriel nos veremos de nuevo en Deltarunes oh 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 oh